Andrés Minaya Diseñe colorante, áganme hasta Tico Vamos pa' una fiesta, donde guandulito Vamos pa' una fiesta, donde guandulito Fefita la Grande va con su huirero Fefita la Grande va con su huirero Y el ciego de Nagua con su tamborero Con su tamborero y el ciego de Nagua Oye Daniel, dile a Jenny que de tape, de tape Ya Francisco Ulloa trajo su acordeón Ya Francisco Ulloa trajo su acordeón Y María Díaz llena de emoción Y María Díaz llena de emoción Ya Pedro Reynoso no está preocupado Ya Pedro Reynoso no está preocupado Dice Rafaelito que hay un azopado Que hay un azopado, dice Rafaelito De Leyes La Bumi del Mundo Ya la India Canela me dijo que iba Ya la India Canela me dijo que iba Y Facundo Peña lleva la bebida Y Facundo Peña lleva la bebida Hay al señor y quien bailan la canción Hay al señor y quien bailan la canción Dijo se anuaria, ya se armó el fiestón Ya se armó el fiestón, dijo se anuaria Y en este fiestón vamos a mencionarle Algunos iconos de nuestra música típica Y Francisco Ulloa, el de la tigera Y Quintela Rosa, la Siva Eñita Y María Díaz, la de regalito Dice mandulito, le salió un dulcito Ay Pedro Reynoso, el de la mamaguana Ay Lidia de la Rosa, dice la muñequita Bartolo Alvarado, ese diente de oro Y Facundo Peña, el de mi adorada Al señor de la Rosa, historia dominicana Ay, lo dice Pepita La primera es la que pica Pero no se puede quedar Grupo de Valerio, hermano broma Ricardo Mujeres, Toribela, con Chicheverio El Matoncito, Paquito Bonilla Domingo Arias, Julián Ramírez Y Adolfo Díaz ¡Que vive en Marenguez! ¡Coleccionista típico! ¡Cum, pum, pum, pum! ¡Cum, pum, pum!